Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Piubelli y hoy voy a enseñar cómo hacer una masa de pastel coloreado. Para empezar vamos a poner en la batidora 9 huevos y también vamos a agregar 3 tazas de azúcar refinada y vamos a batir hasta que se quede una crema, cerca de más o menos 10 minutos. Después de esto vamos a agregar una taza y media de leche. Después vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar 4 tazas y media de harina de trigo y también 1 cucharada y media de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien con el fuet y nuestra masa está lista. Para colorear las pastas yo puedo utilizar el colorante gel o hasta el colorante líquido también, pero a mi me gusta de colorear la pasta y también agregar sabor. Entonces usted puede utilizar un polvo de refresco con el color que tenga el color que usted quiere es la masa o también polvo para hacer helados. Entonces acá yo estoy utilizando el refresco, por ejemplo, el verde yo voy a agregar el refresco de limón, el amarillo voy a agregar el refresco de ananás, el de fresa para el rojo y así usted haga lo que quiera, el color que quiera con el sabor que quiera. A veces el polvo solamente, con el polvo solamente yo no tengo el color que yo quiero. Entonces si el color está muy claro y yo quiero más oscuro, yo agrego también un poco más de colorante gel para que la masa se quede el color que yo quiera. Después de eso, la masa lista, yo voy a separar la masa, voy a pesar 250 gramos de masa para hacer cada una de un color, de un color. Entonces yo voy a separar, después voy a agregar el polvo para refresco y también un poco de colorante caso necesario. Y después de eso voy a llevar para el horno precalentado cerca de 180 grados hasta que se quede la masa asada por más o menos unos 20 minutos. Y usted, ¿ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de masas llenas de coberturas para cupcakes? Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Uno de los secretos para las masas saliren con el color muy lindo así del horno es, ok, es no asar muy rápido. Entonces si su horno cambia mucho de temperatura, es mejor asar en una temperatura más baja porque si hace muy caliente, con el horno muy caliente, los bordes del pastel se quedan más oscuros que el centro del pastel. Después de la masa asada, vamos a sacar del horno y dejar enfriar para utilizar. Estos pasteles coloridos se quedan muy lindos en las fiestas porque usted puede combinar la decoración, el color de la decoración también con el color de relleno y de la masa. Entonces si la pieza es para niños, por ejemplo, puede ser azul o rosa para niñas, o si es una pieza de payaso, por ejemplo, puede ser todas las fases coloreadas. Las masas coloreadas. Y usted ya es suscrito a mi canal, si no es, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo aquí en mi canal. Y si usted no me sigue en las redes sociales, Instagram, Facebook y Pinterest, repostaría con Lucas Piubeli.